La Federación Nacional de Esmeraldas, FEDE Esmeraldas, es una federación que le ha aportado al bienestar de las poblaciones boyacenses y que hacen parte de su política de desarrollo social y económico con la cual busca el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades de zonas esmeraldíferas del departamento. FEDE Esmeraldas está conformado por tres asociaciones, que son la Asociación de Productores de Esmeraldas Aprecol, la Asociación de Exportadores de Esmeraldas ACODES y la Asociación de Comerciantes en Esmeraldas a Soco Esmeralda. Esos tres gremios se unen y forman FEDE Esmeraldas. FEDE Esmeraldas en la actualidad es la administradora del Fondo Nacional de la Esmeralda que se nutre de los dineros consignados por los exportadores al momento de exportar, que es el orden del 1%. Con esos recursos que son administrados por FEDE Esmeraldas y supervisados por el Ministerio de Minas y el SENA, se están haciendo programas de responsabilidad social empresarial, se están haciendo programas que están encaminados hacia la competitividad del sector y hacia la promoción de las esmeraldas colombianas en los mercados nacionales e internacionales. Es así que FEDE Esmeraldas a través del Fondo Nacional de la Esmeralda ha hecho una inversión de 2.400 millones de pesos en el occidente y en el oriente de Boyacá. Las obras que hemos hecho son la ampliación de hospitales y de puestos de salud, así como la ampliación de escuelas. Construimos dos puestos de salud en Zulia, otro lo construimos en Santa Rosa, estamos ampliando el colegio de Quípama y estamos ampliando el colegio de Chivor. Y finalizamos este año con la dotación del hospital de Pauno. Todas estas obras benefician a niños y a toda la comunidad esmeraldero con unos grandes impactos en temas de salud y educación. Según Vaquero, el año 2015 está lleno de retos para la federación y continuará trabajando para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las poblaciones de la provincia de Occidente, las cuales tienen fuertes nexos con el sector de las esmeraldas en Colombia.